¡Qué bueno que sigan con nosotros en Timeline, donde les tenemos lo más hit and hot! Miley Cyrus anunció el lanzamiento de su Bangers Tour en DVD, que incluye las presentaciones de la gira en la que promocionó su más reciente álbum del mismo nombre. El material estará disponible en formato físico y digital a partir del 24 de marzo. El tan esperado DVD incluye presentaciones de los shows en Barcelona y Lisboa, además de contenido detrás de cámaras tanto de la gira como de su vida. Música 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 Música